Las personas que se matricularon en el SENA a partir de enero de 2018 y que no lograron culminar su ciclo de formación titulada Operario, Auxiliar, Técnico o Tecnólogo tienen desde ya la opción de regresar a la familia SENA para culminar el proceso y obtener su título o certificado académico. Para volver a la entidad tienen que solicitar por escrito el trámite de reingreso especial al Centro de Formación Profesional Integral a través del canal de atención institucional como la oficina virtual de erradicación o ventanilla de correspondencia en cada sede. Posteriormente el subdirector del Centro de Formación dará respuesta a la solicitud erradicada por el interesado en un plazo no mayor a 15 días hábiles. En esta respuesta se indicarán las condiciones de reingreso al solicitante para que pueda aceptar o no las cláusulas reglamentarias vigentes del programa y del diseño curricular en el momento de aprobar su reintegración a la entidad. Los servicios del SENA son gratuitos y no requieren intermediarios.